hola a todos amigas y amigos bienvenidos a su canal no y mi tejedora en este vídeo vamos a aprender a tejer este hermoso chaleco o bolero a dos agujas lleva botones es un chaleco abierto miren queda muy bonito con este cuello redondo espero que les guste si es así no se olviden de dejarme un like de comentar y suscribirse a este canal no y mi tejedora materiales que vamos a utilizar son agujas rectas o circulares del número 5 y del número 4.5 para tejer la pretina una aguja lanera para coser tres o dos botones cinta métrica lana miren esta belleza de lana tengo 300 gramos aproximadamente miren este color vamos a hacer con dos colores este es un regalo de una amiga que ya la tenía hace tiempo amigas y ahora vamos a tejer un bolero chalequito o chalequito miren aquí dice a ver dice rosita color especial 100% peruano dice aquí fácil de lavar no encoge antipolilla antialérgica colores firmes aproximadamente 100 gramos vamos a utilizar agujas del número 5 para tejer vamos a tejer primero el pecho ambos lados como es abierto vamos a empezar 45 45 voy a dejar un metro de lana vamos a hacer un nudo y vamos a empezar aquí empecé el otro lado aquí tengo 45 puntos y vamos a empezar aquí 45 puntos en total serían 90 puntos así vamos a tejer hasta tener 45 puntos miren la lana tiene pelusas está muy bonita voy a empezar con el color marrón y luego vamos a tejer con el color crudo o crema este color ya monté mis 45 puntos en ambos tengo 45 45 vamos a tejer punto musgo o punto santa clara el primer punto voy a tejer al derecho todos los puntos al derecho vamos con la segunda vuelta vamos a tejer igual manera punto santa clara todos los puntos al derecho vamos con la segunda vuelta vamos con la segunda vuelta vamos a tejer igual manera el primer punto todos los puntos al derecho de esta manera vamos a tejer vamos con la segunda vuelta ambos lados ya hasta tener cinco vueltas nos vemos en la vuelta 6 y avance la pretina mire el tejido dos centímetros y ahora vamos a cambiar las agujas vamos a tejer con las agujas del número 5 yo voy a seguir tejiendo con este color como tengo solo 3 ovillos 2 color crema y 1 marrón pues quiero combinar para que me alcance a mi chaleco los 300 gramos tiene que alcanzar ahora vamos a tejer esto va a ser mi lado derecho y vamos a tejer todos los puntos al derecho bueno hermosas vamos a empezar la vuelta ocho igual ambos lados estoy terminando la vuelta 6 vamos a empezar la vuelta 7 vamos a tejer todos los puntos al revés vamos a tejer todos los puntos al derecho es punto básico que vienen a ser punto jersey o punto llano ahora con este color voy a tejer unos 15 a 16 vueltas y luego vamos a cambiar de color si están tejiendo con un solo color tejen hasta tener 18 centímetros y luego vamos a arrebatar para las cizas ok con este color tejeré la terminación el cuello si es que me alcanza y donde van los botones aquí vamos a tejer los puntos al derecho de la vuelta 7 vamos a tejer con este color con este color marrón ya voy a seguir tejiendo nos vemos en la vuelta 16 o 15 para cambiar de color ok chicas ya tejí 13 vueltas vamos a cambiar de color vamos a hacer un nudo corredizo vamos a pasar por aquí por el primer punto y jalamos y vamos a tejer con este color pasamos así voy a tejer hasta llegar hasta la sisa o hasta tener 18 centímetros ya esto más o menos va a ser debajo del busto vamos a medir desde aquí 18 centímetros si desean pueden tejer más largo ya y chicas ya tejí por 41 vueltas sin contar las vueltas de la pretina vamos a medir mide 18 centímetros si desean pueden tejer más largo esto me va a dar más o menos debajo del busto es una torerita ya o bolerito como le llaman ahora vamos a disminuir para las cizas este es un poco más o menos debajo del busto es una torerita ya o bolerito como le llaman ahora vamos a disminuir para las cizas esta es la derecha y esta es la izquierda esta ciza izquierda vamos a rematar por el lado revés ok cuando estemos empezando a tejer por el lado revés vamos a rematar y esto por el lado derecho vamos a empezar vamos a rematar 4 puntos primero dos puntos juntos regreso este punto a la aguja izquierda ahí va un remate dos remates regresamos el punto 3 y 4 puntos rematados así vamos a tejer hasta llegar hasta aquí al otro lado de la ciza izquierda es aquí donde vamos a tejer la pretina para poner los botones ok no se vayan a confundir esta es la ciza izquierda y esta es la ciza derecha estoy llegando a este lado en este lado si vamos a rematar por el lado revés igual 4 puntos vamos a tejer 2 puntos juntos devolvemos este punto van 2 puntos disminuidos 3 3 y 4 y vamos a tejer como se presentan los puntos nos vemos por el lado derecho estoy terminando esta vuelta de revés vamos a hacer la segunda disminución aquí van 4 disminuciones aquí vamos a hacer 3 disminuciones 3 1 2 y 3 y vamos a tejer todos los puntos al derecho terminamos este lado y luego vamos a tejer este lado y nos vemos aquí bueno estoy terminando bueno estoy en la ciza izquierda mire la derecha es este lado se hacen las disminuciones de la ciza por el lado derecho y la izquierda por el lado revés ahora por el lado revés vamos a rematar 3 puntos 2 puntos juntos 1 2 y 3 hasta aquí va 4 más 3 7 puntos rematados nos vemos por el lado derecho nos vemos por el lado derecho terminando aquí por el lado revés vamos a hacer la tercera disminución que vienen a ser 2 puntos 2 puntos juntos 2 puntos juntos regreso el punto y otra vez tejo 2 puntos juntos hasta ahí van 4 3 y 2 van en total 9 puntos rematados vamos a tejer así hasta llegar a la ciza izquierda hasta aquí estoy en la ciza izquierda vamos a rematar 2 puntos 2 puntos juntos 1 1 regresamos este punto y 2 puntos rematados y hasta aquí tenemos 10 remates 9 remates perdón vamos a tejer 2 puntos juntos y todos los puntos al derecho hasta aquí tenemos 10 disminuciones por el lado revés vamos a rematar 1 punto 2 puntos juntos 2 puntos juntos esta es la ciza izquierda y hemos rematado 10 puntos vamos con la quinta disminución también va a ser 1 punto ahí está y vamos a tejer también en el otro lado igual remata 1 punto hasta aquí tenemos 11 puntos disminuidos vamos con la sexta disminución que viene a ser 1 punto van 12 puntos igual manera en el otro lado van a disminuir ok vamos con la séptima y última disminución vamos a disminuir 1 punto hasta aquí hemos disminuido 13 puntos ya 4 3 2 1 1 1 1 1 igual manera en el otro lado vamos a tener también 13 puntos disminuidos ok chicas he rematado en ambos lados 13 y 13 en total tengo en cada lado me quedan aquí 32 puntos en cada lado voy a avanzar unos 10 vueltas luego vamos a disminuir para el cuello en este lado bueno chicas y avance he tejido 10 hileras y mide 4 centímetros ya desde la última disminución ahora vamos a disminuir para el cuello ya para el cuello derecho que es aquí vamos a disminuir por el lado revés cuando regresemos tejiendo por el lado revés vamos a disminuir primero 4 puntos aquí el cuello izquierdo si por el lado derecho vamos a disminuir 4 puntos voy a tejer todos los puntos hasta llegar hasta aquí para disminuir aquí 4 puntos vamos a hacer las mismas disminuciones de la sisa estoy terminando aquí vamos a tejer normal por el lado revés vamos a disminuir en este lado este es el pecho izquierdo vamos a disminuir 4 puntos primero 2 puntos juntos queremos devolvemos devolvemos el punto 2 puntos juntos van 2 remates 3 y 4 voy a tejer todos los puntos al derecho voy a tejer por el lado revés hasta llegar al otro lado aquí para rematar 4 puntos vamos aquí vamos a empezar a disminuir el pecho derecho sobre el pecho claro derecho 2 puntos primero en total 4 vamos a tejer por el lado derecho hasta llegar aquí y luego nos vemos aquí para rematar 3 puntos vamos con la segunda disminución estoy en el pecho izquierdo vamos a disminuir 3 puntos 2 puntos juntos 1 2 3 hemos disminuido 4 más 3 7 así voy a llegar voy a regresar por el lado revés nos vemos aquí para hacer la segunda disminución del pecho derecho vamos a disminuir el cuello del pecho derecho por el lado revés 3 puntos 1 2 3 hasta aquí va 4 más 3 7 puntos rematados así voy a tejer voy a regresar por el lado derecho nos vemos aquí para rematar 2 puntos vamos con la tercera disminución aquí está pecho derecho disminución por el lado revés pecho izquierdo disminución por el lado derecho ahorita nos toca rematar 2 puntos 2 puntos juntos 1 y 2 hasta aquí va 9 puntos rematados así voy a tejer regreso por el lado revés por el lado revés por el lado revés nos vemos a este lado para rematar 2 pecho derecho vamos a disminuir 2 puntos 1 2 ahí está 4 3 2 en total 9 puntos tejemos por el lado derecho nos vemos aquí para disminuir un punto bueno ya llegué a la sisa perdón ya llegué al lado izquierdo vamos a rematar un punto y así vamos a tejer todos los puntos nos vemos a este lado en el pecho derecho por el lado revés vamos a rematar un punto hasta aquí hemos rematado 4 3 2 1 10 puntos en total vamos a rematar 13 puntos y amigas vamos a rematar nos vemos por el lado derecho estamos en el pecho izquierdo vamos a rematar un punto hasta aquí van 11 puntos rematados igual manera vamos a rematar en el otro lado y aquí por el lado revés vamos a rematar un punto vamos con la sexta disminución un punto hasta aquí van 12 puntos rematados ya igual manera en este lado por el lado revés vamos a rematar un punto tejer la séptima y la última disminución que viene a ser un punto y así vamos a tejer aquí por el lado revés vamos a rematar un punto ok mis bellas y avance he rematado 13 y 13 en cada cuello mire en cada lado ya y me he quedado con 19 puntos en cada lado ok ahora voy a avanzar unas 10 vueltas luego vamos a rematar aquí es donde va a ir la pretina para poner los botones vamos a tejer en forma recta sin disminuciones ambos lados casi a tejer desde la última disminución el tejido 8 hileras vamos a medir el largo total de nuestro chaleco mide 38 centímetros de la sisa aquí está la sisa hemos tejido 20 centímetros vamos a rematar los puntos de esta manera de dos en dos ya vamos a coger dos puntos tejemos y regresamos este punto a la aguja izquierda y dos puntos así vamos a hacer los 19 puntos y del otro lado igual vamos a rematar los 19 puntos nos vemos para coser los hombros bueno hermosas una vez rematado el hombro de ambos lados del pecho vamos a tejer la espalda vamos a empezar 90 puntos en una sola tira aquí está 90 puntos hasta aquí mire vamos a tejer cinco vueltas de punto musgo o punto santa clara y de ahí vamos a tejer punto jersey hasta tener 18 centímetros en 18 centímetros o hasta tener 42 vueltas vamos a rematar para las sisas 4 primero luego 3 luego 2 1 1 1 hasta tener 13 disminuciones en cada lado de la sisa ya de ahí vamos a tejer hasta tener 20 centímetros desde aquí 20 centímetros en total tengo 38 centímetros ya igual que el pecho ahora terminamos aquí rematamos igual que el hombro aquí está el hombro 19 puntos y 19 puntos rematados vamos a pasar una aguja con hilo o una aguja así como yo he pasado los 26 puntos que quiere decir aquí para el cuello hemos rematado 13 en cada lado del cuello entonces hacen 13 13 26 y eso es lo que vamos a dejar aquí en la nuca el hombro que vienen a ser 19 puntos vamos a coser por el lado derecho hombro con hombro aquí tengo el hilo con una aguja y este es el primer punto del borde pasamos y regresamos a este lado también el primer punto del borde no hay que jalar mucho nos pasamos a este lado y tenemos un punto de dos hebras este es uno y dos hacen un punto y paso y otra vez nos vamos a este lado cogemos un punto nos regresamos a este lado pasamos un punto y otra vez así vamos a tejer perdón vamos a coser los 19 puntos así queda ambos hombros cosido ahora vamos a hacer los ojales estoy aquí y avance mire ahora si me pongo así así como estoy grabando este lado sería mi lado derecho y este izquierdo verdad pero si me pongo el chaleco esto sería derecho y este izquierdo entonces los ojales van en el brazo derecho ya vamos a hacer aquí yo voy a hacer con este color marrón y vamos a empezar desde abajo esto de aquí he empezado arriba y esto vamos a empezar desde abajo ya ahora vamos a hacer vamos a pasar nos ayudamos con un brochete y amarramos aquí vamos a tejer con las agujas del número 4.5 aquí en el mismo lugar donde hemos pasado la lana vamos a pasar y me ayudo con crochet primero vamos a aumentar cada tres puntos ya vamos a sacar dos puntos aquí agarro una hebra paso el punto en el mismo lugar otro punto vamos a contar 1 2 en tres hacemos o sacamos dos puntos 1 y 2 así 1 2 en tres vamos a sacar dos puntos así vamos a levantar todos los puntos así hasta llegar hasta aquí ya aquí está el remate del cuello hasta ya levanté 50 puntos ya miren hasta aquí esta es la disminución para el cuello ahora vamos a tejer por el lado revés vamos a tejer vamos a tejer punto santa clara o punto musgo ya así de esta manera todos los puntos al revés así vamos a tejer por dos vueltas vamos a tejer por dos hileras vamos a regresar por el lado derecho tejiendo igual y nos vemos por el lado revés para hacer los ojales bueno chicas ya terminé la segunda vuelta aquí he marcado donde voy a hacer los ojales ok miren voy a voy a hacer tres ojales 1 2 y 3 vamos a tejer por el lado revés como se presentan los puntos voy a tejer 5 puntos 1 2 3 4 4 y 5 ahí voy a hacer lazada y 2 puntos juntos voy a hacer por el lado voy a hacer por el lado derecho mejor ya ahí está ya este es el ojal vamos a medir suficiente mira entra mi botón y seguimos tejiendo hasta llegar hasta llegar hasta la marca más o menos he dejado 18 puntos voy a llegar hasta aquí llegué a la marca lazada dos puntos juntos al derecho y así vamos a tejer me toca hacer ojal lazada y 2 puntos juntos vamos a tejer dos vueltas más luego vamos a rematar mire estoy llegando a la lazada vamos a tejer al derecho y todos los puntos al derecho así queda el ojal vamos a tejer por cinco vueltas ahora vamos a rematar todos los puntos al derecho de esta manera de dos en dos dos puntos juntos se hace un poco difícil por las pelusas que lleva la lana de esta manera y amigas devolvemos el punto a la aguja izquierda y otra vez dos puntos juntos vamos a levantar los puntos para el cuello nos vamos a ayudar con un crochet aquí está el primer punto vamos a pasar voy a coger los cuatro puntos que rematamos aquí 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 acá hay tres puntos vamos a levantar los tres esta 3 este es el espacio también con las agujas del número 4.5 vamos a sacar el crochet y pasamos todos los puntos así aquí está otra vez nos ayudamos aquí hay un punto rematado un punto un punto aquí ya no hay disminución vamos a aumentar cada dos ya sacamos de aquí y en el mismo lugar sacamos dos puntos un punto sin aumento y en el siguiente punto hacemos aumento así vamos a pasar y aquí donde hemos cosido vamos a sacar también un punto desde aquí y aquí vamos a pasar los puntos tejiendo vamos a tejer todos los puntos al derecho vamos a tejer todos los puntos al derecho hasta tener los 26 puntos y así y así de igual manera vamos a llegar hasta aquí ya levanté miren aquí está la nuca aquí está el cuello del otro lado este lado está aquí en total tengo 80 puntos vamos a tejer punto santa clara o punto musgo en total listo Así vamos a tejer toda la vuelta, ida y vuelta. Ok, mis bellas, ya tejí por cinco hileras. Ahora aquí ustedes pueden hacer cuello camisero o cuello doble. Tejen más vueltas y doblan y cosen así para que sea doble. Como a mí ya no me alcanza la lana, voy a rematar. Solo voy a tejer este tamañito. Sí, vamos a rematar de dos en dos. Así. Y así. Devolvemos y rematamos dos puntos juntos. Así, amigas, en toda la vuelta. Vamos a coser los costados, miren. Empezamos desde abajo por el lado derecho de la prenda, punto por punto. Aquí hay un punto. Cogemos y pasamos. Siempre dejando el punto de borde, ya. Así hasta llegar a la sisa. Para la manga voy a hacer una vuelta de puntos bajos a crochet. Ya no me alcanza la lana, me queda muy poquito. Ya. Si desean, ustedes pueden tejer punto Santa Clara con dos agujas. Vamos a empezar. De cada punto vamos a sacar un punto bajo. Así, amigas. Cada punto, un punto bajo. Ya. Vamos a llegar hasta aquí. Y vamos a aumentar. Aquí, en estos puntos vamos a aumentar cada tres. Uno. Dos. En tres vamos a sacar dos puntos del mismo punto. Así, cada tres, dos puntos. Así, toda la vuelta. Así, cada dos puntos. Así, cada uno. Gracias por ver el video